Yadira Marte haciendo política diferente, política diferente, Yadira Marte haciendo política diferente. Roque Español y yo hemos decidido iniciar esta travesía para rescatar la democracia y recuperar lo que nos pertenece, que es la patria. Aquí no andamos con cargo, nadie está promocionando la presidencia, la vicepresidencia. Nosotros solo somos simples ciudadanos que queremos ser las voces de los que no tienen voz. Le damos las gracias a la señora Mariana por haber creado todo esto para que no nos mojáramos aquí. Pero nosotros somos gente sencilla. Y en varias ocasiones le dije a Mariana, oye, si tenemos que hacerlo en la acera, lo hacemos en la acera. Yo no soy ni seré nunca. Y Roque comparte el mismo sentimiento. Una política tradicional. Nosotros no podemos hacer que ustedes gasten dinero para cosas que son de ustedes. Nosotros queremos eliminar esa estructura de la política tradicional. Pasando a los comerciales entonces. Vamos a lo que vinimos. Ustedes me conocen en las redes sociales por ser una persona clara, honesta, transparente y ecuánime. Nosotros estamos juntos porque queremos cambiar los destinos de la República Dominicana. Para nadie es un secreto que Higüey está invadido. Están usurpando nuestro trabajo, están ocupando todos los hospitales y están haciendo una suplantación territorial. Que no se va a ver ahora, pero que se va a ver en los próximos 20 años. Esa es la realidad de la República Dominicana. ¿Quiénes son los responsables de esta situación creada en la República Dominicana? Y especialmente en Higüey. Especialmente en Higüey, en Bávaro, en Punta Cana, en el municipio de La Altagracia. El del Partido Verde cambió la constitución en el año 2010. Y ahora el del Partido Verde se está uniendo con los moraditos. El problema que él mismo creó, él lo va a cambiar. Él no lo va a cambiar. Porque ellos son el problema. Ellos le han creado a ustedes, los ciudadanos dominicanos, un país lleno de caos. En donde un motoconcho dominicano, si vamos a Higüey, no lo encontramos ahí. Porque están desplazados de sus puntos de trabajo informales. Pero ¿saben qué? Si la policía encuentra un motoconcho dominicano, le va a pedir al motoconcho, enséñame el seguro, enséñame los papeles del motor. Pero a los vecinos no lo tratan de la misma manera. Porque aquí hay 270 ONG que trabajan para los organismos internacionales, para protegerlos a ellos. Ustedes, los hombres dominicanos, la llevan muy mal. Doña, ayúdenme con el teléfono. La llevan muy mal. ¿Y ustedes saben por qué? Porque un hombre dominicano que embaraza a su mujer tiene que juzgar 50 y 70 mil pesos para hacerle una cesárea. Sin embargo, en el hospital público, cada una de esas mujeres nos están saliendo a 300 mil pesos a nosotros, que salen de las costillas de ustedes. Se necesitan 3 mil personas con un salario mínimo para hacerle un salario a uno de esos funcionarios que están ahí arriba. Ninguno de ellos sale de su lugar de trabajo y de su casa si no es con un seguridad asignado. Pero ustedes todos, cuando andan por la calle, que les rebatan el celular o llegan a su casa a las 10 de la noche, ustedes no tienen un seguridad asignado, esa seguridad no pagamos nosotros. Ninguno de los políticos tradicionales y de la mentira tradicional, de los verdes y de los malditos y de los blancos que están ahí, ellos cogieron 4 mil 500 millones de pesos endeudando a los hijos de los hijos de ustedes que no han nacido todavía. Eso es como que yo me voy para un resort con todos ustedes, con todos los gastos pagos y que los paguen los hijos que no han nacido. Eso es lo que hacen los políticos con ustedes, burlarse de ustedes, hablarles mentiras, robarles su dinero, porque al político tradicional le miente, le roba y le engaña. Son una mentira y son una falsedad ante esta sociedad. Las mujeres solteras de este país tienen muy poco futuro. Es más, aquí hay mujeres que han hecho cosas que ellas mismas no han querido hacer, pero al muchacho hay que darle leche. Hay mujeres que han hecho cosas inmorales que ellas no se sienten orgullosas de esas cosas inmorales que han hecho, pero lo han hecho por necesidad. Porque no han tenido la opción, porque el sistema no le da absolutamente nada, más que mentir y más que robar. Y aquí se está construyendo un caos porque es imposible que nosotros dejamos meter un país dentro de otro. Ese país de aquel lado nadie se interesa por resolver los problemas de ese país. Y todos los problemas de ese país quieren que República Dominicana los resuelva. Si usted como padre y como madre le quita al hijo bueno para darle al hijo que no funciona, que no tiene respeto, que no tiene orden, que anda por la calle haciendo lo que le da la gana y usted sacrifica a su hijo bueno, entonces usted se queda sin nada. Porque si el hijo malo comete una fechoría y usted como madre le dice al hijo bueno que tiene su jazorito, vamos a coger prestado para arreglar lo que el hijo malo va, hay que sacarlo de la cárcel, va a hacer algo. Usted está hundiendo a su hijo bueno. El que lo hizo mal que paga las consecuencias pero no hunda a su hijo bueno por salvar al hijo malo. Yo no soy madre pero yo sé cómo piensan las madres. Yo sé cómo piensan las madres. Pero hablo desde el punto de vista de hija. porque el hijo que compra la medicina, el hijo que ayuda a su padre a pagar la casa, el hijo que siempre le da los 500 pesos al padre también necesita amor y también necesita que su padre se preocupe por él. Nada más no es con el hijo que anda fuera del contexto. Ese hijo también se siente que nada más provee y que no recibe ni siquiera un muchas gracias. y esa es la realidad de este país. Los políticos se han encargado de potencializar los hijos que no son tan derechos. No es culpa de nosotros porque nos tocó la familia que nos tocó esa fue la que nos tocó. Pero he dicho que para entrar a la política se necesitan buenas personas. ¿Por qué necesitamos buenas personas en la política? Porque si usted es un buen hijo que se preocupa por la comida de su mamá se preocupa por la medicina de su papá se preocupa por pagarle la casa a su mamá y usted agarra un cargo político usted es una persona empática que también se va a preocupar por resolver problemas dentro de su comunidad pero el que no tiene empatía en su familia ni colabora en nada en su familia tampoco la va a tener con la sociedad porque la familia es el núcleo es la fuerza que mueve las economías y desarrolla las sociedades si la familia está destruida si los valores se destruyen si no predicamos con el ejemplo no podemos sacar nada bueno de nuestros hijos si usted como padre llega a las 3 de la mañana a su casa y su hijo es adolescente siéntase responsable de que su hijo no lo juzgue por su comportamiento no le diga al hijo mira no beba no le diga al hijo mira tú tienes que estudiar no tú como padre tienes que ser el ejemplo tienes que ser la inspiración porque yo como hija hoy puedo decir que esto que soy hoy se lo debo a mi madre blusita aquí arriba venga para acá me fregaba la losa mal te la demonto y me la tienes que fregar ninguno de ustedes son amigos de sus hijos ustedes son sus padres usted nunca es amigo de sus hijos si el hijo suyo no lo quiere usted si lo tiene que querer porque usted lo engendrió y usted lo parió ese problema de él si no lo quiere usted cuando nosotros como sociedad empecemos a tomar el control y la responsabilidad de ser cabeza de casa y mujer ser corona de hogar respetar nuestros maridos serles fiel no se trata de que si él no lo fue yo lo voy a hacer también que lo que promocionan ahí afuera aquí cada quien le va a rendir su cuenta a Dios y porque tú hagas no significa que yo voy a ser igual que tú aquí hay que empezar a construir identidad aquí hay que empezar a levantar valores y aquí hay que empezar a reestructurar la república dominicana y eso se hace por medio de la familia si la familia está destruida se destruye el cuerpo social de una nación y los de arriba lo saben por eso permiten toda esa basura de las redes sociales por eso los políticos hasta droga dan para conseguir el voto el día de las elecciones sin importar las consecuencias de largo plazo que esto les pueda traer estamos tan mal y tan podridos como sociedad que incluso queremos promover el aborto y que las niñas tengan la capacidad de hacerlo a la edad de 14 años para luego dejarles ese problema al papá y a la mamá de los trastornos psicológicos que las mujeres saben que causa sacarse una barriga porque no me van a decir que no es una de las peores cosas que le pueda pasar a una mujer y aquí si te quieren vender eso como que eso está bien y eso no está bien el único que tiene derecho a quitar la vida se llama Dios es lamentable señores lo podrida que está la República Dominicana si lo de arriba no sirve los de abajo se dañan si los que dirigen la nación no son líderes no tienen moral no tienen empatía el ciudadano se va a comportar como sea no hay respeto a nosotros los ciudadanos nadie nos respeta aquí no se respetan las leyes aquí se nos trata como basura pero somos nosotros los que tenemos que decidir cuándo y cómo vamos a cambiar eso nosotros los ciudadanos dominicanos quiero darle las gracias a todos ustedes por guardar este espacio para nosotros sé que lo han hecho con sacrificio y con esfuerzo en nombre de rescate democrático del doctor Roque Payá y una servidora queremos agradecerle por ese tiempo que se han tomado ustedes de escuchar estas palabras y espero que los 500 pesos y el pica pollo no sea el motivo para cambiar los destinos de este país en este 2024 cojale 10 mil cojale 50 mil cojale todo lo que le den pero no voten por ellos porque ese es nuestro dinero y es el único momento que tenemos para pasarle la factura a todos esos políticos parásitos del sistema podrido de la República Dominicana muchas gracias Yadira Marte haciendo política diferente política diferente Yadira Marte haciendo política diferente ¡Gracias!